Muy buenos días, queridos jóvenes, señores, señoras, familia del Ministerio de Educación. Al nombre de la señora ministra Monserrat Kramer, quiero extenderles un efusivo saludo y felicitar por este tipo de iniciativa que es sumamente importante para ir consolidando una serie de acciones en pro de nuestra juventud. Para nosotros es una alegría inmensa saber que los jóvenes cada vez son más protagonistas y están en diferentes instancias en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo deportivo. No podíamos dejar de venir porque nos parece interesante que los chicos y chicas estén cada día más empoderados de su papel. Tengo unas palabras de la señora ministra que me voy a permitir leerlo. Lamentablemente ella estuvo a punto de venir, pero una situación de último momento complicó su venida. Pero ella escribió un mensaje que quiero hacerles leer, leerles para que ustedes sepan el sentir de nuestra señora ministra. Ella nos dice, cada 12 de agosto tenemos la oportunidad de reflexionar qué hacemos como Estado y sociedad para integrar a los jóvenes en los distintos espacios educativos, laborales, políticos. Es una oportunidad para comprender su visión del mundo, contagiarnos de su energía y de la frescura de sus ideas. La participación de los jóvenes en los procesos de cambio de nuestro país deben ser un propósito que integra a todos los actores de la sociedad. El potencial de los chicos y chicas es indispensable para que podamos enfrentar los desafíos sociales, ambientales y políticos de cara al futuro. Desde esta cartera de Estado creemos que la educación es la herramienta más poderosa para generar cambios positivos en la sociedad. Por ello garantizamos el acceso y permanencia en el sistema educativo de miles de jóvenes estudiantes que día a día desarrollan sus capacidades y habilidades. Asimismo, es importante promover espacios como los que estamos teniendo el día de hoy para que puedan expresar sus ideas, sentimientos con libertad y sin sentirse juzgados. A veces, recordamos cuando éramos jóvenes, sentíamos que los adultos como que siempre nos estaban ahí mirando y evaluando. Lo importante es tener esos espacios para que ellos conozcan y sepan realmente qué es lo que ustedes piensan y quieren. Nos motiva escuchar su voz en los espacios de toma de decisiones, de política educativa y creemos que su aporte es fundamental. Queremos agradecer, esta es nuestra casa, el Ministerio de Educación, aquí los señores compañeros, funcionarios, muchas veces están más de ocho horas y a veces permanecen diez, doce horas trabajando para el bienestar de la educación. Y aquí están los chicos, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, participando en este hermoso evento. Un encuentro artístico, cultural, donde vamos a ver pintura, danza, qué es lo que ellos saben expresar y lo hacen con todo el cariño y el afecto para nosotros. Así que quiero agradecer la participación, tengo aquí el listado, la polla, pero la polla buena, ¿no? A Josué Gervis, la agrupación de danza Yurac Cisa, Dariana Sánchez, Miguel Soto, Alin Nader y Doménica Román. Gracias por acompañarnos el día de hoy, queremos saber de ustedes, queremos verlos y aplaudirles mucho. Muchas gracias. El gobierno de todos.